Siempre he tenido ganas de visitar las Islas Salvajes. Con este nombre tan evocador la visita a estas islas se hace irresistible. Hoy os voy a contar su historia y dónde se encuentran. Nos encontramos en navegación con el velero Sirocodiez en travesía por el océano Atlántico de Madeira a las Islas Salvajes. Estas islas volcánicas emergen desde fondos de 4.000 metros y la componen la isla Salvalle en pequeña y la Salvalle en grande. La rodean una gran cantidad de bajos fondos, bastante peligrosos, pero como vamos a llegar al amanecer no tendremos problemas. Sopla viento del norte y después de fondear pediremos permiso a los guardas, sus únicos habitantes, para poder desembarcar. 700 años después de ser descubiertas, España no reconoce la soberanía portuguesa de estas islas. Portugal se aprovechó del caos reinante en los primeros años de la guerra civil española para reclamar este territorio. El litigio enfrenta por la explotación de la zona económica exclusiva de 200 millas a considerar España que estas islas están deshabitadas. En la prueba tenemos la isla Salvalle en grande. Llegaremos en una hora y fondearemos a Sotavento, en la parte de detrás, al sur de la isla. Nos ha sorprendido un poco, nos la imaginábamos más pequeña y de lejos parece que tiene tamaño. Tiene unos 2 kilómetros de largo y 136 metros de altura máxima. Las cuatro no es posible. Sí, si quieres ahora, después de un pequeño almuerzo, podremos ir ahora en la parte de mañana. Acabamos de dejar el Sirocco 10 en su fondeadero y nos dirigimos con la barca suiliar a desembarcar en la zona donde los guardas de la isla tienen sus casas. Ya acude uno de los vigilantes a recibirnos y allí tenemos la rampa para desembarcar. Durante casi toda su historia, las islas fueron propiedad primada de familias de Madeira Cayica Zabar, hasta que fueron compradas por el gobierno portugués que en 1971 creó la Reserva Natural de las Islas Salvajes. Las islas salvajes constituyen un tesoro de la naturaleza en el Atlántico. Su zona emergida, aunque muy árida y desolada, tiene una gran importancia ornitológica y su zona sumergida presenta unos ricos fondos marinos. Esta recalada ha merecido mucho la pena. Es un lugar mágico y perdido en medio de la nada, donde es muy difícil llegar y recibe esporádicas visitas de barcos privados. Después de la visita hemos hecho una inmersión espectacular con una cantidad de vida increíble en estas aguas vírgenes. Con este atardecer dejamos por la popa estas islas y ponemos proa a la isla de Tenerife. Saludos y hasta la próxima travesía. Si te ha gustado te puedes suscribir a mi canal, clicar en me gusta y dejar algún comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!